La ciudad bonita Bucaramanga fue el epicentro del tercer encuentro de seis que viene adelantando el ministro designado de Vivienda para explicar los alcances del programa que está a su cargo. Desde allí informó que ya está en firme en el Congreso de la República el trámite del proyecto de ley de vivienda de interés prioritario, que dará vida en primera fase a 100.000 viviendas financiadas en su totalidad por el Estado para familias pobres en Colombia. El proyecto de ley que se radicó en el Congreso avance con severidad para poder contar con ese instrumento antes de que cierren las sesiones el 20 de junio. Los ponentes del proyecto de ley de vivienda de interés prioritario son Senado de la República, Dilian Francisca Toro, coordinadora, José Antonio Correa, coordinador, Guillermo Santos, Fernando Tamayo, Gloria Inés Ramírez, Gilma Jiménez, Germán Bernardo Carlos Sama, Claudia Wilches, Teresita García, Jorge Ballesteros, Cámara de Representantes, Rafael Romero, Didier Burgos, coordinadores, Armando Sabaraín, Yolanda Duque, Pablo Sierra, Elías Raad, Fabio Ochoa, Holger Díaz, Alba Luz Pinilla, Juan Valdés. Durante los encuentros de socialización en las regiones se aportarán nuevas ideas para ser incluidas en la iniciativa. El ministro designado de vivienda se mostró complacido luego que en Norte de Santander y Santander mostraran sus propuestas concretas sobre terrenos aptos y listos para la construcción de viviendas prioritarias. Nosotros los alcaldes y gobernantes pues lo que vamos a buscar es habilitar las exigencias que el gobierno nacional está demandando de nosotros los alcaldes. Pero yo estoy seguro que si este programa piloto se impone en el país con excelentes resultados, el Congreso, el gobierno, la medida en que la situación fiscal lo permita, avanzará hacia cada año, hacia un mayor número de soluciones. La experiencia que vamos a tener este año también nos va a permitir cada vez actuar con mayor seguridad de esta responsabilidad que nos ha confiado el presidente.